¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. En este programa glorificamos a Dios platicando acerca del poder de la oración. Y en estas épocas decembrinas de festejos recordamos el nacimiento de Jesús, pero podrá nacer Jesús muchas veces en Belén, pero si no nace Jesús en nuestros corazones, en verdad no se cumplirá lo que los ángeles dijeron que era buena voluntad para los hombres en la tierra y paz. Porque la única forma de que la paz venga a nuestras vidas es cuando recibimos ese regalo a través de la fe por el poder de la oración. Así que esta noche vamos a considerar este hermoso regalo de Jesucristo que nos hizo posible que nos pudiéramos comunicar hasta el trono de la gracia de Dios. Él descendió para que nosotros pudiéramos ascender. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Dios es extraordinario, inmensamente bueno y amoroso. Por Él es que tenemos esperanza de vida eterna. Y al darnos a su propio Hijo no nos queda otro sino rendirnos a su amor. Porque con Él lo entregó todo, todo el cielo, lo más grande del cielo lo entregó por amor a nosotros. Esta noche platicaremos con un joven estudiante universitario acerca de ese poder y de ese amor de Dios. Este joven nos compartirá sus experiencias con fe y con mucho entusiasmo, como suelen hacerlo los jóvenes. Porque este es el Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Él, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Él, siendo Dios, se hizo hombre para que nosotros fuéramos enriquecidos y fuéramos hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Padre amoroso. Y de esto platicaremos con Kenneth para Fox. Gracias, Kenneth, por estar con nosotros. Gracias, Pastor, por la invitación. Es un gusto para mí poder estar el día de hoy para compartir la experiencia que Dios nos ha podido transmitir. Y cuéntanos algo de ti, Kenneth. Bueno, soy estudiante de negocios internacionales. Estuve aquí también en la prepa. Ya llevo aquí en Montemorelos, gracias a Dios, seis años. Tengo el privilegio de poder estar con mi familia aquí en Montemorelos. Y realmente creo que es una bendición que pocos estudiantes tienen migrar de una ciudad a otra con su familia. ¿Y de qué ciudad vienes? Vengo de Guadalajara, Jalisco, México. Ah, muy bien. ¿Y cómo aprendiste a orar, Kenneth? Claro. Bueno, realmente las enseñanzas de los padres, yo siento que influyen mucho a la hora de tocar el tema espiritual. Es una cosa que hasta cierto punto se hereda. Pero el punto de la oración, por ejemplo, pienso que no tan directamente, sino que uno lo empieza a aprender a lo largo. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta aprender viendo, viendo muchas veces cómo es que algunas otras personas oran. Y en base a eso es que uno, en mi caso, puede aprender a orar. ¿Y de dónde aprendí? Bueno, pues yo aprendí de mi familia, de mis abuelos, de mi mamá. Ellos oran de manera constante todos los días. Oraciones sencillas, ¿no? Oraciones en las cuales, de manera inconsciente, empecé a aprender. Y realmente lo importante de la oración, al final de cuentas, es cómo nosotros transformamos eso en nuestra mente para tener una comunicación con Dios. Amén. Sí, exactamente. Porque en el fondo es una comunicación íntima, de doble vía con Dios, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo pienso que muchas veces pensamos, por no tener una respuesta aparente, que solamente es de una vía, ¿no? De que yo hablo con el Señor Jesús y como que Él no me responde algunas veces. Pero no es así. Sí, es que realmente Él sabe lo que te pasa, pero tú no sabes lo que le pasa a Él. Y esa es la comunicación que está rota realmente. Es de una vía, pero es la vía, digámoslo así, donde Él no puede comunicarse contigo. Porque el pecado ha envuelto a la vida, al universo. Por eso vino Jesús a morir en la cruz, pero vino a nacer en Belén, gracias a Dios. Sí. Y ese don, ese regalo, hizo posible que hoy todos nosotros podamos orar con esa libertad. No porque seamos merecedores, sino porque Él es merecedor. Él abrió el acceso directo al trono de la gracia de Dios con su vida y su muerte. Claro, definitivamente. Qué maravilloso, ¿no? Sí. Y nada más de pensarlo, yo creo que a uno siente cierta emoción de poder pensar, estar en el momento en el que estás ante un ser supremo que te va a escuchar específicamente a ti lo que estás pidiendo. Qué tremenda experiencia de saber que no te comunicas con cualquier persona, sino con el Dios mismo que construyó, que creó el universo y que conserva el universo y que retornará para renovar el universo. Y este es el Dios del cual tenemos acceso todos sin discriminación de raza, color, sexo, ni siquiera de religión, porque todos de alguna manera descendemos de la misma origen. Y Dios anhela que le conozcamos, ¿no? Al único Dios verdadero Jesucristo y que lo invoquemos con corazones sinceros, porque Él es el que nos limpia, pero sí es importante la sinceridad, ¿no? Claro. Y cuéntanos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti, Kenneth? Bueno, ha sido la oración dentro de todo el marco que puede llegar a ser la oración, sinceramente, puede llegar a ser un momento en el cual, aparte de la comunicación, de la confianza, hay un momento en el cual puedes relajarte, expresar, sacar más que nada a veces lo que tienes dentro de ti, expresar más que nada algunos sentimientos que tú puedes llegar a tener y comunicarlos, en este caso, con el Señor Jesús. Yo considero a veces que la oración tiene algunas aristas, las cuales pueden ser muy interesantes desde la perspectiva en que estás platicando con un amigo, pero ese amigo, a veces las personas únicamente llegan a él por conveniencia. O sea, tú piensas que la forma en que oramos muchas veces es por conveniencia, por un motivo egoísta y no precisamente porque queremos amistarnos con Dios. Pudiera aparentar, ¿no? Pudiera aparentar en algún punto de que estoy en una necesidad y como estoy en una necesidad, me voy a acercar. Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, ¿realmente lo consideras un amigo verdaderamente o simplemente te estás acercando por tu propio beneficio? Y es ahí donde yo digo, yo creo que el Señor nos escucha en la prosperidad y también cuando no hay prosperidad dentro del hogar. En la adversidad, ¿no? Ciertamente, y yo creo que las crisis de alguna manera prueban esa sinceridad, esa amistad realmente que tenemos, como prueba también nuestra amistad con otros amigos. Porque si tú tienes dinero, pues se acercan muchos amigos. Cuando careces de dinero, entonces se alejan los que desean ser tus amigos. Entonces, eso prueba quiénes son tus verdaderos amigos. Igual lo mismo nosotros con Dios. A veces no entendemos a Dios, ¿por qué hace esto? ¿por qué lo otro? Y a veces no necesitamos entenderlo. Necesitamos confiar más en Él y hacer lo que Él nos dice por fe. Porque hay confianza. Tú mencionaste algo. En esa relación hay confianza, pero nos cuesta trabajo andar por fe. Somos más propensos a andar por vista, ¿no? Sí, sin duda alguna. Pedro mismo lo experimentó. Aún teniendo al Señor Jesús delante de Él, dudó en más de una ocasión del poder que Él tenía. Y bueno, cuéntanos algo donde podamos ver cómo caminaste por fe en oración. Y cómo Dios les abrió el panorama, aunque no estaba todo, todo bien despejado y bien claro. Pero conforme fueron caminando por fe, lograron ver la gloria de Dios. Y todavía, ¿verdad? Porque Dios nos conserva con vida como para seguir mirando su gloria, ¿no? Sí, claro. Bueno, la manera en la que yo pude un poquito y de manera clara ver cómo es que se manifiesta la fe a través de la oración, fue el cómo es que yo llegué aquí a la Universidad de Montemorelos hace ya seis años. Todo esto se remonta al año del 2015. Yo estaba a punto de terminar el tercer año de secundaria, que es el previo a llegar al bachillerato. Y la primera pregunta que surge dentro de mi mente es, bueno, ¿a qué preparatoria voy a asistir? Tengo la opción de irme a una escuela que es de gobierno, una escuela que es privada, o ver alguna otra opción fuera del estado, del país, dando un poquito margen a la situación económica de mi familia. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para presentar a mi familia, bueno, con quién vivo, con quién estoy y todo eso. Creo que por ahí hay una foto, quizás ahí puede ilustrarnos precisamente quiénes son. Parte de mi familia, ¿no? Actualmente con las personas que vivo, que me han acompañado a lo largo de mi vida. Bueno, pues está mi hermano, mi hermano menor, luego está mi mamá y mis dos abuelos por parte de mi mamá. Realmente ellos han sido un pilar importante dentro de toda mi estructura familiar. Y ellos también han tomado algunas decisiones para que podamos estar juntos. Y algunas cosas por las cuales se hace mención todo esto es por la siguiente. Ah, bueno, aquí podemos estar viendo la foto ya. En cuestión está mi hermano primero, luego está mi madre, Ruth Navarro, mis dos abuelos. También ahí están presentes en la universidad, ¿no? Ahí en la parte de afuera de la iglesia. Y esta foto ya tiene, no sé, es a principio de este año precisamente. Estábamos recibiendo el año nuevo aquí en la iglesia. Este, y es una bendición. Fue una oración tal vez contestada a largo plazo. Y hablando un poquito en el contexto, dentro de todo este margen que estamos platicando de mi familia, vamos a hablar un poquito acerca de los pilares económicos, los cuales pues también influyen bastante en qué escuela o universidad puedes asistir. Claro, si es una escuela privada, pues tienes que pagar, ¿verdad? Para tu cultura, si es pública, pues... Solamente pues algunos gastos, ¿no? Que se pueden ahí menores. Sin embargo, gracias a Dios, mi mamá siempre ha intentado que esté en escuela privada, haciendo un esfuerzo. Y bueno, ella ha sido el pilar económico que realmente ha mantenido nuestra familia, considerando que somos cinco personas. Se ha esforzado mucho dentro de su campo laboral y aquí es donde empieza a radicar todo, porque en 2015 precisamente se me abre una pequeña idea de venir a la Universidad de Montemorelos. ¿Como un sueño? Sí, una pequeña idea. Una idea en la cual a mí se me vino debido a que hace también unos dos o tres años habíamos venido a una boda de amigos de la familia. Llegamos y conocí por primera vez el templo universitario. Un poquito el campus realmente en los últimos años se ha estado cambiando constantemente. Algunas cosas no, pero otras muchas sí. Y es entonces que yo digo, bueno, es una universidad, no tienen como tal bachillerato. Yo, ignorante de no saber que realmente sí tenían. Y con el paso del tiempo me entero de que sí hay una escuela preparatoria, la preparatoria Ignacio Carrillo Franco. Entonces, pues se plantea la idea, ¿no? Ahí a la familia, oigan, ¿qué les parece si vamos a la universidad o me voy a la universidad? No sé qué tan viable sería. A lo que es la respuesta. Pones esta propuesta a la familia. Sí. Nació en ti y lo propusiste. Sí, 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 definitivamente. Recuerdo también muy bien que le preguntaba a mi mamá cuáles eran los planes, había posibilidad o no había posibilidad. Y cuál era el campo, ¿no? Que posíamos nosotros tener para nosotros poder llegar. Y es por ello que empezamos entonces el proceso de la oración. Señor, ayúdanos, necesitamos específicamente orientación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de hacerlo? Y hasta ahí. O sea, nosotros empezamos a orar en ese punto, faltando más o menos seis meses para que terminara el ciclo escolar de tercero y secundaria. Ok. Ahora lanzas la propuesta a Dios. Primero lo lanzas a la familia y después toda la familia lanza esta propuesta a Dios. ¿Qué te parece, Dios, esto? Algo así. Y entonces es cuando ustedes se dicen lo que tú nos digas. Estamos atentos a las indicaciones de tu providencia. Correcto. ¿Algo así? Ok, vamos. Entonces, estamos completamente ahí llevando la propuesta. Oramos, fuimos a la iglesia a la cual asistíamos allá en Guadalajara, la iglesia de Guadalajara, Fresno, la cual pues con mucho cariño se les recuerda. Claro, y un saludo para ellos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Un saludo para mis amigos allá. Y de allí empezamos a poner esto en las manos de Dios. Preguntamos qué era más o menos lo que teníamos que hacer. Y es aquí donde se empieza a cortar el tiempo. Realmente estando en un lugar cómodo, en donde ya no te tienes que mover. Tienes una casa propia, en el caso de mi mamá, ya tienes una casa propia. No tienes que estar dependiendo directamente de alguien más. Trabajo. El trabajo ya está... Amigos, todo. Todo está ahí arraigado, ¿no? Tantos años, en el caso de mi mamá, de mis abuelos, tantos años ahí. Y desprenderse, ¿no? De esta amistad, de estas raíces. De la zona de confort. De la zona de confort tal cual. Entonces, aquí es donde vienen dos pasos de fe en este trayecto, ¿no? En la empresa en la cual todavía labora mi mamá, ella dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo cierto puesto. No sé qué posibilidad habría de llegar a otro puesto, ya sea mayor o igual, en otra ciudad. Yo estoy buscando la ciudad más cercana a Montemorelos. Ya sea la sede de Monterrey, Tamaulipas, Coahuila, un estado cerca, ¿no? Sin embargo, dadas las circunstancias, pues, las sedes principales de aquí en México se encuentran en Monterrey y Ciudad de México. Entonces, nada más había dos opciones realmente, era o Monterrey o Ciudad de México. Y es ahí donde decimos, bueno, pues, vamos a ella. Realmente fue la que dijo, pues, bueno, voy a meter mi solicitud a la empresa para ver qué posibilidades hay, ¿no? Y en ese momento que se mete la solicitud, pues, decimos, bueno, vamos a confiar en que todo va a salir bien y vamos a poner en venta la casa. O sea, ustedes iban a vender su casa para poder trasladarse aquí. Sí, vender la casa como tal, allá en Guadalajara, aunque tenemos muchísimos años y estábamos asentados ya ahí, tenemos poca familia realmente ahí en Guadalajara. Entonces, más que nada eran los lazos de amistad y laborales. Y la familia como tal que nosotros visitamos ahí viene más por parte del área de mi abuelita, ¿no? Y, pues, la gente de ahí, mi familia, los íbamos a visitar de manera ocasional. Y ahora que se presenta la oportunidad de cambiarnos y ponemos en venta la casa, bueno, pues, es realmente, estamos vendiendo la casa, estamos como familia buscando movernos de este lado y, bueno, ya estábamos cerca de la fecha, cerca de la fecha de las inscripciones en las cuales, pues, aquí se hacen entre junio, julio, porque en agosto inicia el primer tetramestre en la preparatoria. Sin saber mucho, sin saber realmente qué era lo que iba a pasar en el trabajo, tanto de mi mamá como en la venta de la casa. Es aquí donde nosotros decimos, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en el transcurso de estos meses. Por lo pronto, vamos a seguir confiando y pidiendo en oración, dando nosotros el paso de fe que ya hemos comentado, que es, vamos a pedir un cambio bastante importante para la empresa, ya sea la ciudad de Monterrey o la ciudad de México, pero buscando, ¿no?, que estuviera un poquito cerca de aquí de la universidad, pues, Monterrey. Y, número dos, pues, la casa, la casa, pues, que se vendiera la casa a tiempo para nosotros poder llegar acá. Y, bueno, nosotros pusimos en venta la casa. ¿Cuánto tiempo pasó desde que ustedes dieron esos pasos hasta que lograron ver? Ah, ok. Más claro, digamos, la respuesta de Dios, hacia dónde ir y cómo proceder. Nosotros dimos ahí un paso de fe viniéndonos. Dimos el paso de fe, nos vinimos, dejamos la casa, pero ahí antes justo de venirnos, o sea, estamos hablando del mes de marzo, abril, todavía estábamos a dos o tres meses, ya estábamos ahí encima. O sea, dos o tres meses suenan mucho, pero para mover una casa completa, hacer un, ¿dónde te vas a quedar? ¿Dónde vas a poner la casa? O sea, ya estaba la mudanza prácticamente. Sí, ya estaba la mudanza y todo. Y entonces fue que a mi mamá le llega la noticia, ¿no? De que señora Ruth le hacemos saber de que ya llegó su carta, la hemos leído, hemos atendido su solicitud. Sabemos que es un elemento importante para la empresa, se ha destacado con excelencia a lo largo de su trayectoria aquí. Y pues sabemos que, pues para nosotros es muy importante que usted siga con nosotros. Sin embargo, el puesto que usted está requiriendo en la ciudad de Monterrey actualmente está ocupado. No es posible que se ocupe como tal el lugar en estos momentos. Sabemos que las circunstancias por las cuales se están requiriendo son especiales. Y bueno, aquí voy a hablar un poquito de la empresa. La empresa no es una empresa pequeña, es una empresa grande. Es una empresa que está consolidada en varios países que tienen manuales, tienen reglamentos, tienen políticas, en las cuales si el jefe dice que no, pues simplemente es no y se acabó. Simplemente, si quieres trabajar, pues adelante, aquí está el puesto. Si no, pues muchas gracias, te puedes retirar, ¿no? Y es entonces que dice al final, pero ¿sabes qué? Sabemos que para usted es muy importante el puesto y sabemos que, dadas las circunstancias y que es una persona de alta estima para nosotros, le vamos a dar la oportunidad de que trabaje en Monterrey en el mismo puesto. Se abrió una vacante. En ese momento se abrió una vacante que no está en ningún organigrama para que ella pudiera laborar en Monterrey. Amén. En ese momento dijimos, bueno, ya tenemos una señal de que el cambio es posible. Amén. Y si el cambio es posible, ya nomás queda vender la casa, ¿no? Ya nomás queda vender la casa para nosotros poder tener algún tipo de solvencia económica para poder estar acá. Entonces, ya teniendo el sí, mi madre se viene por adelantado acá a la ciudad de Monterrey a rentar un departamento con algunas rumies y nosotros nos quedamos en Guadalajara esperando a que se venda la casa. Nosotros nos venimos a Montemorelos y la casa todavía no se vendía. Entonces dijimos, bueno, vamos a continuar orando para ver cómo es que se va desenvolviendo la situación. No es fácil, ¿no?, tener que estar en Monterrey rentando un pequeño departamento y aparte estar rentando la casa en donde están viviendo no solamente tu hijo, sino también tus padres y los dos hijos que tienes. Estoy hablando de mi mamá. Entonces ahí ya son los gastos. Entonces, si quieres ver a la familia, pues también tienes que pensar en el traslado, el tiempo, el dinero que implica estar viajando Monterrey, Montemorelos. Las personas que nos escuchan, por si quieren dimensionar un poco mejor, es más o menos entre 80 y 90 kilómetros la distancia que se tendría que recorrer para poder alcanzar a vernos, aunque sean los fines de semana. Entonces, 80 o 90 kilómetros, Pastor, es bastante en distancia y en tiempo, más o menos una media hora, dependiendo del tráfico, hasta una hora. Y bueno, gracias a Dios, yo recuerdo perfectamente el 3 de agosto del 2015 o 16, estar llegando aquí a Montemorelos. Llegamos a una casa que, gracias a Dios, estaba, pues, suficiente, amplia, ¿no? Aunque no tuviera todos los muebles, no tuviera cocina, bueno, pues nosotros ya estábamos aquí. Ya estábamos aquí sin lo que sea, pero ya estábamos aquí. Y llega el momento en el cual nos llega la noticia de que al mes o mes y medio de nosotros estar acá en Montemorelos, nos llega la noticia de que la casa se había vendido. La casa se alcanzó a vender justo antes de que fuera el pago del primer tetramestre. Entonces, nosotros, preocupados por algunos gastos de transporte, traslados, pues Dios ahí abrió una puerta para que se pudiera realizar lo que se le conoce como un paso de fe. Para nosotros fue un paso de fe. Un gran paso de fe. Porque no es fácil, venir toda la familia, pues, prácticamente es un paso donde no sabe realmente si se va a vender la casa, si iban a tener trabajo. Gracias a Dios, obtuvo su trabajo tu mamá aquí en Monterrey. Y entonces, justo a tiempo, se vendió la casa. La casa, sí. ¿Cómo ves a Dios allí? En oración, ¿cómo Dios fue guiándote así en breve? Cuéntanos, ¿qué impresión te dio Dios de esta experiencia que has tenido? Bueno, realmente nosotros empezamos con el proyecto. Y el proyecto que se estaba planteando, tanto aquí como allá en el cielo, porque nosotros siempre decimos, hay que buscar la manera en la cual el Señor Jesús, también se vea manifestado en tu vida. Y cómo lo sentimos nosotros, o cuál fue el proceso de oración, fue de que nosotros empezamos, primero, poniendo todo en oración. Luego, viene un paso de fe. Y una vez que nosotros hicimos el paso de fe, ahí en medio de la posible incertidumbre, es cuando Dios empieza a orar de tal manera que cuando ya al final de la historia te das cuenta de que el Señor estuvo guiándote en todos los pasos para que al final obtuviera un resultado y hubiera un resultado positivo. Amén, amén. Exactamente. Uno tiene que orar, ponerlo en las manos de Dios. El Espíritu confirma a través de la reflexión, la oración, el estudio de su palabra. Y entonces va provocando convicciones fuertes, claras, acerca del paso que uno tiene que tomar. Entonces, Dios y uno juntamente va haciendo planes. Y conforme uno va caminando por fe, va viendo la mano de Dios guiándote. Y eso se logra, digámoslo así, a través de la oración de fe. Un compañerismo con Dios en la vida que nos hace sentir a Dios cerca de nosotros y nosotros cerca de Dios. ¡Qué maravilloso! Queridos, debemos mantenernos en oración unos a otros para que esta fe vaya creciendo y este compañerismo con aquel que dejó el cielo por venir a la tierra, podamos apropiarnos de Él para que el que nació en Belén también crezca en nuestro corazón. De tal manera que podamos vivir y experimentar la palabra de Dios en carne viva. ¡Qué maravilloso! Por eso invitamos a todos que nos unamos en oración, enviando tus pedidos de oración y orando por esos pedidos de oración que los demás vayan enviando al programa. Y pasarán, digamos, los medios a través de los cuales tú puedes enviar tus pedidos de oración. Y si Dios ha hecho un milagro contigo, compártelo con todos para que todos podamos gozarnos de ese gran milagro, del Dios omnipotente, del Dios infinitamente amoroso que tenemos. Así que, entonces, tú llegaste acá y aquí fue donde tú, digámoslo así, continuaste tu crecimiento de fe en Cristo Jesús. ¿Estudiaste negocios internacionales? Sí, actualmente todavía estoy estudiando. Ya, gracias a Dios, estoy en el octavo semestre, prácticamente en la recta final. ¿En mayo gradúas? Son nueve semestres, nueve semestres. Estamos graduando en 2023, 2024. 24. Mientras tanto, cuéntanos, ¿cómo ese milagro de que Cristo vino a nacer en Belén también debe nacer en nuestra vida? De otra manera, lo que proclamaron los ángeles. De paz a los hombres de buena voluntad en la tierra y gloria a Dios en las alturas, pues no se cumpliría, porque el propósito con el cual Cristo vino a nacer era precisamente morir para rescatarnos de nuestra propia vida, de nuestras propias adicciones, hábitos malsanos, ¿no? Nuestro propio pecado y desviación de las cosas de Dios. Que todos padecemos de esta enfermedad, digámoslo así, ¿no? Sí. O esta contaminación. Cuéntanos, ¿cómo actuó Dios para hacerte de ti canal de bendición? Bueno, cuando nosotros llegamos acá a Montemorelos, la situación, a pesar de todo lo que se ha contado y nosotros le pedimos a Dios, Dios nos dio mucho más de lo que nosotros pedimos en un principio. Entonces, perdón, aquí me hace recordar algo. Si Dios no escatimó a su propio hijo, pues, ¿cómo no te va a dar todo lo demás? Dios es inmensamente generoso. Lo que pasa es que a veces proyectamos nuestro egoísmo en él y hacemos a Dios como nosotros, cuando Dios es inmensamente bueno y generoso. Cuéntanos, perdón que te interrumpí. No, 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 adelante. Realmente es un comentario bastante asertivo desde mi punto de vista porque resume muy bien lo que a mi familia le ha pasado, de que a lo largo de los años, del esfuerzo, del trabajo, pues, ha ido prosperando la situación a tal manera de que con el dinero que se vendió la casa ya, hoy pudimos construir una casa nosotros. Amén. Y, pues, tuvimos ahí algunas ventanas de oportunidad para... A mí me gustan mucho los clubes. Realmente ahí me he desenvuelto a lo largo de todos los años que he estado en Montemorelos. Y particularmente hubo un evento que se anunció en 2019. En enero, si mal no recuerdo, 2019, fuimos a un campamento en Brasil. ¿Hasta Brasil? Sí. La iglesia lanzó la convocatoria y nosotros nos fuimos a Brasil, llegamos al evento, se empezó a desenvolver el evento bastante bien. Obviamente, pues, estábamos muy emocionados. Recuerdo muy bien que el pastor Misael, el pastor Soto, este, con sus hijos, ¿verdad? Todos estábamos disfrutando del evento, trayendo unos sombreros muy bonitos de charros, que en el avión. De hecho, también fue un problema tener que andarlos cargando, pero tuvo un propósito evangélico. Amén. Cuando nosotros llegamos allá, cuando uno va caminando por las calles del evento, porque es un lugar grandísimo, es para poner ahí varias personas, más de 100 mil personas. Entonces, ese evento en el cual nosotros asistimos, pues, había como 50 mil personas. Y naturalmente, como he estado mucho tiempo en clubes, a mí me gusta intercambiar algunos pins o parches con las personas de otros países para yo quedarme algún recuerdo. Y los parches de los eventos, al final del día, representan alguna experiencia, alguna vivencia, que cuando te preguntan por él, tú puedes responder, aquí pasó esto, esto, esto. Me acuerdo excelente de esta experiencia de fogata, esta experiencia en el río, nos llovió. Sin embargo, cuando estábamos caminando, en uno de esos, una persona se acercó a nosotros, al grupo, y nos preguntó, oigan, ustedes son también adventistas de nacimiento, ¿cómo es que ustedes le hacen para tener, pues, esta cantidad, ¿no?, de pins llamativos? Y le dije, mira, realmente, estos pins no los traemos por, ¿cómo le podría decir?, para mostrar quién tiene más cosas que la otra persona. No lo mostramos con esa finalidad, lo mostramos en el sentido de que las piezas que nosotros utilizamos ahí es para mostrar algunos eventos a los que hemos asistido, y si hay la oportunidad de intercambiarlo, y hacer un amigo con ese intercambio, intercambiar experiencias, poder seguir acumulando anécdotas que al final del día nunca sobran para contarlas, ¿no? Y, bueno, se acercó esta persona, es una muchacha que se acercó para preguntarme si son realmente de México o solamente traen el sombrero para lucirlo bonito. Y ya le dije, no, sí, sí, venimos de México, sí, somos personas que vienen desde allá. Y, pues, nada, realmente venimos aquí a pasar el evento, a disfrutar, a convivir, tener una conexión, igual con Dios, a través de este campamento tan grande. Dice, ah, ok, bueno, y yo quería preguntarte, pues, me imagino que todos aquí son abdentistas desde nacimiento. ¿Tú eres abdentista de nacimiento? Y yo le dije, sí, yo soy abdentista de nacimiento. Me dice, bueno, yo realmente no soy abdentista, apenas estoy entrando a la iglesia. Una amiga, que es muy cercana a mí, me invitó a este evento, y me ha llamado mucho la atención de cómo es que ustedes comparten su fe de manera tan eufórica. Cuando alguien toma la decisión del bautismo de ondear la pañoleta todos juntos en señal de un bonito recuerdo, me llama mucho la atención a mí eso, me llama mucho la atención. Y yo te quería preguntar algo, porque siempre cae en mi mente. Yo sé, y por el motivo del cual yo estoy acá, es porque sé que Jesús murió por mí. Y yo sé que Él estuvo en un momento crucial de la historia, por la cual el mundo estaba en un punto en el cual, pues, estaba lleno de pecado, y Él vino a librarnos del pecado, y tengo entendido muy bien eso. Y me dice puntualmente, ¿cómo sabes que Dios te escucha? ¿Cómo sabes que Dios te escucha? Y yo le pregunté, bueno, realmente hay varias maneras de interpretar, y yo creo que este programa lo ha demostrado en más de una ocasión. Ese es el propósito de esto, que Dios vive, escucha, y precisamente guía, anima, porque tiene un propósito en mente, a través de Jesucristo, precisamente. Claro, claro. Y este, llegó el punto en el que me dice, ¿y cómo sabes que Dios te escucha? Y es donde nuestras mil citas bíblicas se nos vienen a la mente de tal manera que dices, que de todo lo que he estudiado a lo largo de la vida, me puede servir en este momento para aconsejarle, ¿no? Y entonces le pregunté, ¿tú sientes que Dios no te escucha? Y ella me respondió, fíjate que yo siento que Dios no me escucha. Todo lo que yo le pido, y muchas veces intento hablar con él, y pareciera que guarda silencio, en la mayoría de las ocasiones pareciera que guarda silencio, y yo siempre le pido cosas bastante sencillas, no le pido cosas así exorbitantes, un milagro, que yo camine sobre el agua, o que pueda hacer flotar el hacha sobre el río. No, 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 yo le estoy pidiendo algo bastante sencillo, pero sin embargo pareciera que no me escucha. Entonces, fue ahí donde yo le dije, ok, has leído otra parte de la historia de Jesús. Dije, cuando se subió a orar con los discípulos, yo te pregunto, en la cita bíblica, en donde dice, si fuera posible, Padre, pasa de mí esta copa. En el Getsemaní. En el Getsemaní, sí. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te digo, este libro, ¿tú crees en él? Sí, muy bien. Entonces, yo te pregunto aquí, aquí cuando dice, pasa de mí esta copa, quiere decir que él, teniendo la copa del pecado, él tenía que morir, y él lo sabía, que tenía que morir, y entonces yo le pregunté a la muchacha, entonces, cuando dice, pasa de mí esta copa, quiere decir realmente que el Señor Jesús no quería morir. O sea, realmente él no quería morir. ¿Y por qué? Porque le estuvo, estuvo platicando con él de manera insistente en que si fuera posible, hubiera alguna otra manera que pasara de él la copa. Entonces, realmente le dije, aún nuestro Señor Jesús, que es nuestro intermediario en la oración, ¿tú crees que aún él se hizo su voluntad? En esta oración, ¿qué fue lo que pasó? Le dije, vamos viéndolo, nada más así tantito rápido, hay mucha gente aquí alrededor, tal vez no lo estás captando al 100%, pero te pregunto, ¿realmente tienes convicción de que Dios puede guiar tu vida? Y si es así, y si la respuesta en tu mente es un sí, deja que él la guíe. Una vez que tú hagas una oración, deja que el Señor obre en tu vida y vas a ver cómo va a cambiar de manera drástica. Cuando tú dejas de hacer las cosas a tu voluntad y dejas que el Señor Jesús haga su voluntad en ti, es entonces que tú vas a ver el cambio radical. Y entonces le dije, mira, todos estos pins que yo traigo el día de hoy, ninguno de ellos importa al final del día. Le dije, agarra el que más te guste. No importa que se desarme un mapa o lo que sea, agarra el pin que más te guste y cuando a mí me pregunten por qué falta un pin aquí, va a ser porque dimos testimonio de que Jesús está vivo. Amén. Entonces, cerrando con la historia, llega el momento en el que pues tenemos que despedir el evento y todo esto y en la Biblia que dieron en el evento, en la parte de atrás, en la tapa, venían algunos retos en los cuales nosotros, los acampantes, teníamos que interactuar con algunos otros clubes ya fuera del mismo distrito, Unión, e incluso conocer a nuevas personas de otros países. Entonces, ella me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no anotas aquí tu número? ¿Nos tomamos alguna foto? Y bueno, listo. El caso es de que termina el evento, pasa el tiempo, yo realmente no, yo me olvidé de cierta circunstancia, pasó igual algunos años ya ahora sí dentro de la carrera y llega a un sábado cerca de las fechas decembrinas y me llega un número extraño, extranjero que yo no identifico, lo contesto sin saber, malamente, no hagan eso, primero que hablen con esa persona y le contesto, hola Kenneth, ¿cómo estás? Buenas noches y yo me quedo, hola, ¿quién habla? No, pues soy fulanita de tal, la persona a la cual le regalaste un pin, no sé si te acuerdas, es de tal y tal, me dio las descripciones y le digo, ah sí, yo tengo el único cuadro de pins que tengo en mi cuarto, así enmarcado, el único pin que falta es el tuyo, el que tú tienes y me dice, bueno, pues llamo para comentarte realmente aquí en la Biblia del evento que pasó hace un año, pues fíjate que el único número que encontré ahí fue el tuyo y yo me acuerdo perfectamente que después de que tú me dijeras las cosas del pasaje bíblico, yo me desconecté, no sabía cómo actuar, no sabía cómo sentirme realmente, o sea, yo me sentí un poco desorientada, pero realmente te agradezco, eso ayudó mi vida personal a seguir estudiando la Biblia para conocer más la historia de Jesús. Amén. Y ahí me di cuenta que realmente la etapa por ejemplo que tú me contaste que era un momento cumbre dentro de la historia de Jesús en donde ya había personas buscándolo, uno de sus discípulos lo iba a traicionar, el momento en el que todo está turbio dentro de su historia y aún así en el momento más turbio de la historia de Jesús, él pidió en oración algo y tal vez no le fue contestado de la manera que él quería, pero dejó al final que obrara y la frase que a mí me impactó fue hágase tu voluntad y no la mía. Esa fue la frase que me impactó Kenneth y quiero decirte que el sábado pasado yo me bauticé en la iglesia. Amén. Me bauticé y quise quise este llamarte porque el pastor me entregó una Biblia para la cual yo iba a estar estudiando a lo largo del año porque acabo de empezar el año bíblico y me puse a buscar todas las Biblias que tenía porque íbamos a hacer un impacto misionero allá en Brasil y cuando estamos buscando las Biblias di con esta Biblia di con tu número y di con todo lo que había desembocado a raíz de un evento de un campamento de una persona que quién sabe me hubieras contestado qué raro que no cambiaste de número qué raro que encontré tu número no tenemos redes sociales no no intercambiamos más nada pero fíjate que estuvo interesante te agradezco y la frase que de todo esto que la oración rescato es cuando el Señor empieza a obrar en tu vida y tú ves un mar de incertidumbre a mí lo que me mantuvo de pie fue Kenneth tranquilo el Señor el Señor Jesús no hace las cosas a la mitad cuando ya estás en medio del mar cuando estás en medio de la incertidumbre es cuando empieza a cambiar aunque vaya sin rumbo aparentemente pero créeme que el Señor Jesús tiene ya el destino trazado con todo y hasta los posibles desbalances que haya en el agua todo está bajo control cuando uno escucha esa voz y sigue su palabra porque eso es lo que nos da plena certidumbre de fe ¿no es cierto? es correcto queridos mientras escuchamos un canto más bien es una es una composición es una composición musical de flauta un regalo de amor envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y también tus agradecimientos de esa manera un grupo de damas las guerreras de la oración estarán orando contigo uniéndose y yo también a todos nosotros para que podamos orar los unos por los otros si tú estás escuchándonos viéndonos y quieres unirte a nosotros anota los nombres y las peticiones de las personas que habremos de leer y entonces vamos a unirnos orando los unos por los otros para que la gloria de Dios pueda resplandecer en este mundo escuchemos un regalo de amor para que la gloria Amén. 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 Queridos, en estos momentos hay un congreso de sordos en Veracruz que hemos estado orando semana tras semana por ellos. Inclusive Mónica, la traductora de Lenguaje de Señas, está allá en aquel congreso. Vamos a estar orando por ellos. Nosotros enviamos saludos a mucha gente que nos envía saludos precisamente al programa. Donde quiera que estés, un abrazo para ti. Únete a nosotros en oración. No te quedes solo o sola. Hay un grupo de hermosos hermanos alrededor del mundo, de diferentes países, que oramos los unos por los otros. No te sientas sola. No te sientas solo. Y menos en esta época donde hay mucha nostalgia. Vamos a pedirles también que sigan orando, que sigan orando por las personas que han perdido un ser querido. En particular por la familia Sáenz, la familia Garza, la familia Villarreal. No se olviden de ellos. Realmente nos necesitan. Y hay más personas que están viviendo estos momentos de nostalgia, de duelo. Y vamos a estar con ellos pidiendo a Dios para que les fortalezca la fe, la esperanza y el amor. Porque Dios tiene la última palabra. Recuerden, Él tiene todo bajo control. Y aunque la muerte pareciera separarnos, pronto terminará eso. Y todos volveremos a reunirnos. Confíen en Dios. Confiemos juntos. Miriam Sandoval envía también saludos. A Roldo Martínez también. Isabel Fernández, buenas tardes hermanos. Les pido que me ayuden a orar por mi sobrino Juan Martín, que está librando una gran lucha por cáncer de pulmón. Vamos a estar orando Isabel por Juan Martín. No es nada fácil porque esta lucha es de constancia, de constancia, de fe. Dios bendiga a todos y responda a cada petición. Amén. Betty Flores, felicidades a Kenneth por su testimonio. Gracias Betty, un abrazo para ti también. Sandra Cubides pide por los últimos días de este 2022. Damos gracias a Dios por llegar a estos días, ¿verdad? Y pedirle que Dios bendiga con su espíritu a cada uno de ustedes. Los amamos, oramos, lloramos, nos alegramos juntos en oración. Alejandro, le ruego puedan incluirme en sus oraciones. Sé que Dios escucha a este ejército de oradores. Pues vamos a incluirte, Alejandro, para que Dios te dé paz, mucha y profunda paz, para que puedas dormir y puedas renovar tus fuerzas. Desecha toda, toda cosa que te pueda obstaculizar tener un contacto, una comunión con Dios. Perdona al que debes perdonar. Mantente en paz con todos. Y eso también, además de hacer ejercicio y llevar un estilo de vida saludable, ayudará para tu salud. También, conquistando gigantes de San José, nos dice orar, por favor, por Carla Mora, operada hoy de la retina. Vamos a estar orando por Carla, agradecer por los médicos que Dios utilizó para la operación de Carla. Fue un milagro como se dio todo. Amén. Gloria a Dios. Nos alegramos por ello. Isabel Fernández, buenas tardes, hermano. Les pido que me ayuden a orar por mi sobrino Juan Martín, que está librando una gran lucha por cáncer del pulmón. Vamos a estar orando. Nos estamos uniendo a ti, Isabel, para que Juan Martín pueda sentir la mano de Dios, el beso de Dios amoroso y pueda actuar su espíritu en él. Roque Sosa, un saludo para ti, Roque. Orar por los enfermos, especialmente por Fernando Ibarra y los médicos que lo atienden. Roque Sosa pide también que sigamos orando por Beatriz Díaz, que el espíritu continúe trabajando en su mente y en su corazón. Claro que sí, Roque. Roque también pide por el Centro de Influencia de Pajaritos en Coacalco. Amén. Vamos a estar orando por este Centro de Influencia, Roque. Malena de Agustín de Aguascaliente, perdón. Gracias por sus oraciones. Salí muy bien de la operación de mi rodilla. Amén. Seguiré pidiendo yo también en mis oraciones por todos ustedes. Qué lindo que te anexes, que te juntes con nosotros para poder orar los unos por los otros. Ricardo Montana, pido que oración por un trabajo donde pueda tener libre el día sábado y poder alabar a Dios. Sin duda que es la voluntad de Dios. Persevera, busca y vas a encontrar. Llama, se te va a abrir porque esa es la promesa. Ricardo HR, buenas noches. Envío un afectuoso saludo y la bendición del Eterno Creador. Amén. Pido oración por Hugo Samudio. Pido la ayuda de Dios para poder superar sus problemas, sobre todo de soledad, tristeza. Vamos a estar orando por Hugo. Pido oración por un trabajo y para ser una bendición para mis hijas. Oren por mis hijas que están distantes del Señor. Mucho que orar, pero con la ayuda de Dios todo es posible Hugo. Realmente, Dios puede salvar, Dios puede juntar a tus hijos. Ricardo. Ricardo. Sofía, buenas noches. Por favor, orar por mis hijos José y Joel. Ambos fuera del redil. El menor enfermo que solo un milagro puede liberarlo de esta angustia. Sofía, contigo nos unimos en oración por tus hijos. No los vamos a dejar para que Dios obre un milagro de amor con ellos. Elizabeth Cruz Bartolo afectuó sus saludos de Minatitlán. Estoy viendo el programa. Elizabeth, un abrazo especial, virtual desde luego para ti. Magda Aguirre, orar por Abraham Guerra García, internado con cirugía de corazón. Gracias por este programa. Magda, estaremos orando por Abraham y Betsy RG por mis cuatro hijos que se entreguen al Señor. Ellos se llaman Chagar, Jean-Pierre, Cindy, Jocelyn. Por mi vida espiritual. Gracias, hermanos. En Cristo, Dios les bendiga en gran manera. Ese es un saludo que les envía Betsy a todos ustedes, queridos. y hay tantos otros más, pero Dios conoce cada corazón. Vamos a inclinar nuestro rostro allá donde estás, donde quiera que estés. Inclina tu rostro y con toda reverencia, con toda humildad y sencillez. Vamos a poner todo esto en las manos de Dios. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por todas las bendiciones que nos das. Gracias por que nos escuchas. Señor, tú sabes todas las peticiones que se han expresado. Sabes que hay angustia, incertidumbre en tu pueblo. Señor, queremos pedirte por aquellas personas que carecen de salud. Se han mencionado algunos casos de cáncer, algunos casos especiales de cirugías. Algunos más que posiblemente están llegando en este momento. Señor, queremos pedirte por la salud de tu pueblo. Amén. También te pedimos de manera muy especial por aquellos padres que están angustiados por sus hijos. Dios, tú sabes que cuando una oveja se sale, es muy importante irla a buscar. Y hay gozo en el cielo cuando esa oveja regresa, Señor. Queremos que ese gozo se manifieste, pero necesitamos de tu apoyo en este momento que la oveja está perdida, Señor. Amén. Que aquellas ovejas que hoy están perdidas, rescátala, Señor. Ayúdanos a mantenernos con calma, seguros de que tú vas a estar con nosotros en todo momento. Señor, sabemos que estamos en los últimos días de este año. Queremos agradecerte por las bendiciones que nos das de tener vida, de tener paz. Y hay algunos que han estado abrumados en la noche, Señor. Si tienen alguna decadencia, Señor, ayúdalos a descansar. Ayúdalos a tener paz, como es este programa, Señor, que busca transmitir esa paz a todos los que la requieren, Señor. Nos unimos en oración para pedirte de manera muy especial también por aquellos que sufren en este momento alguna cirugía. Señor, sé con ellos. Te agradecemos de igual manera, al igual que pedimos por la vida, por la salud. Sabemos que muchas veces no agradecemos el trabajo que tú nos das. Y también hay pedidos de oración para ellos, Señor. El trabajo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles a tu palabra. Ayúdanos a poder seguir los lineamientos, de poder conseguir algún trabajo que nos den el sábado, Señor. Sabemos que a veces parece difícil la situación apremia, pero confiamos en que tú nos vas a guiar como escuchamos en el testimonio. Nos vamos a dejar guiar, Señor, y el paso de fe lo vamos a dar, Señor. Todo esto te lo pedimos y agradecemos junto con una bendición para los que escuchan y para los que lleguen a escucharlo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y Amén. Gracias, Kenneth, por tu oración, por tus testimonios que nos han inspirado. Fe, esperanza y amor en Dios. Cuéntanos tu promesa, tu promesa favorita para que durante esta semana lo hagamos propia, la reflexionemos, la digamos en oración, la experimentemos en oración. ¿Cuál es? Pues claro, la promesa se encuentra en San Juan 1633. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que en estos momentos que muchas personas han externado alguna petición y en el momento en el que lleguemos a cruzar algún tipo de incertidumbre, angustia, aflicción, como dice el versículo, yo siempre he confiado mucho en esta promesa. Amén. Gloria a Dios. Así que ahí tenemos la promesa, queridos. Vamos a cultivar estos versículos, vamos a analizarlos, hacerlos propios. Recuerden, Jesús vino a nacer en Belén, pero necesita nacer en nuestros corazones. Para eso nos trajo la oración. Nos vino a acercar al cielo, cercano a nosotros que vivimos en la tierra. Dios se hizo pobre para que tú y yo fuéramos enriquecidos. Él murió para que tú y yo viviéramos. Él fue clavado en una cruz para que tú te pudieras sentar en su trono. Dios lo ha dado todo en Cristo. Confía, si Dios te ha dado a Cristo, te va a dar todo lo demás por añadidura. Dios está al control. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén.